Colombia, una nación llena de momentos únicos y memorables, que lleva a la tierra querida del maestro Lucho Bermúdez, al realismo mágico de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez y a la tierra del olvido de Carlos Vives. Sin importar la complejidad o la dimensión de lo que nos deparan los tiempos difíciles, siempre juntos logramos salir adelante. Hoy es cuando el país más necesita de la unión, del valor y de la fuerza para entre todos enfrentar al COVID-19, que ha puesto en peligro al mundo entero y cada día cobra más vidas. Es momento de demostrar una vez más de qué estamos hechos, desde la región insular, pasando por el Caribe, la Orinoquía, el Pacífico, la región andina y la Amazonía. Todos somos región. Colombia nos necesita, necesita de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso y el país requiere como nunca de la solidaridad de todos los ciudadanos. No podemos reunirnos y darnos un abrazo fraterno, pero el tricolor de la bandera nos envuelve e invita a resguardarnos. La Federación Nacional de Departamentos tiene una invitación especial para apoyar la campaña A ayudarnos hace bien, impulsada por la primera dama María Juliana Ruiz, con la Fundación Solidaridad por Colombia y directamente a cada gobernación. Colombia somos todos. Es en circunstancias como las que afrontamos hoy cuando debemos estar más unidos que nunca. Llenarnos de fe y poner en marcha grandes ideas que nos ayuden a salir adelante. El país y sobre todo nuestros compatriotas más afectados por la pandemia necesitan manifestaciones reales de buena voluntad. Por eso los invitamos a demostrar su generosidad a través de una donación, bien sea en dinero o en especie. Cada acción de cada región suma a esta importante causa nacional. La cuenta para consignar es la que aparece en pantalla y su aporte en especie lo puede hacer llegar a la gobernación de su departamento. El momento es ahora. Juntos somos región.